Necesito un arma, un arma... ¿Pero qué mierda es esto? Como vieron, ustedes sabrán, Fallout 4 está repleta de armas horribles o que literalmente son desiguales a las otras. Solo viven la escopeta de combate y el rifle de combate, o sea, ¿por qué? ¿Cuál era la necesidad? Explíquenme, por favor. Pero bueno, no vengo aquí a hablar de estas cosas, digo, ¿alguien me puede explicar por qué existe esto? O sea, entiendo que se puede mejorar y dejarla decente, por no decir normal. Pero por favor, ¿cuándo en su vida han visto un rifle de cazo francotirador así? O sea, ¿por qué? Pero bueno, aquí les traigo tres mods que qué chulada, no me dejarán mentir. ¿Qué solucionarán todo esto? Type 11, Light Machine Gun, que viene para PC y Xbox. No sé si para PlayStation, porque no tengo, pero podrían checarlo. Porque si está en Xbox existe la probabilidad de que esté también en PlayStation. El contexto de este mod es que se supone que esta curiosidad aquí está basada en una ametralladora Lewis y una M249. Eh... Es el aire, tío. Pero bueno, este mod nos viene a dar lo que el arma nos prometió, pero no nos entregó. Pero bueno, este mod reemplaza todo esto con esta hermosura de acá. Completamente modificable cada una de sus partes. Aunque menos el cuerpo, solo son características, nada visual. Pero esta cosa de aquí se acomoda literalmente a tus gustos. ¿Quieres reducir el daño porque no te gustó cómo el creador hizo el mod y sus porcentajes de daño, etcétera? Pues viene con la opción de que le reduzcas o le aumentes el daño. Ojo manojo, esto no es para mejorar o algo así que debes hacer durante una partida normal. Es solo si te sientes disconforme con la cantidad de daño que haga. Es como algo que no se debe tocar en game, a menos que realmente te moleste el daño o algo así. Puedes comprarle a un vendedor, encontrarla por ahí, quitársela a un enemigo que se la tomaste prestado, etcétera. Es una ametralladora ligera prácticamente perfecta. Si no tomamos en cuenta que la cámara en tercera persona no sirve, pues todo es 10 de 10. Defense Gun. Arma de defensa. Y es literalmente lo que dice en inglés. Es un arma completamente automática basada en el subfusil Sten que fue usada por el Imperio Británico durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Corea. Esta arma tiene varias modificaciones, como podemos ver en esta imagen. Es desde un concepto más casero hasta un concepto más profesional, estándar, bien hecho, o como le quieran decir. Viene varias miras, diferentes tipos de cargador, puedes poner la bayoneta, silenciador, tipos de cañones diferentes, agarras diferentes. Tiene más de literalmente 11 cañones, 7 tipos de cargadores, 6 tipos de mira y más. Chéquenlo, 100% recomendado, por lo menos a mí me gustó. Basa de un arma en la Segunda Guerra Mundial, como el 99% de las armas de Fallout, así que no se siente nada fuera de lugar. Eso sí, si estás en PC, eso sí, recomiendo que instales el Defense Gun on Official Update, ya que tiene algunos bugs, se spawnea demasiado, que sale más que muchas otras armas, y es lo único que te va a salir. Y uno que otro bug, pero el creador desapareció misteriosamente hace unos días. Entonces un fan del mod sacó este mod para mejorar el mod. Parece que el creador era fan a morir de Bethesda porque siguió sus pasos al pie de la letra. Dejar que los fans lo hagan por ti, todo un crack. Y ahora mi favorita, y por mucho que lo han visto en varios videos probablemente. De Zap Gun a Makeshift Laser Weapon, que también está para PC y Xbox. Fallout 4 está repleto de armas caseras, porque parece que todos son ingenieros, o no sé, porque pueden con un par de tubos, madera y una tuerca o tornillo hacer armas. Y lo digo en serio, miren lo que tiene como gatillo. Pero para armas láser lo único casero es el mosquete. Y agarrar un arma láser, un troce de madera, una palanca y boom, arma nueva. Que porque funciona de un tiro y de esa manera cuando el cuerpo principal del arma, la forma en la que está construida, está basado en un arma que es mucho más rápida e incluso puede ser automática. Quién sabe, magias de la ingeniería. Y si son tan listos, ¿por qué solo hay un arma de energía casera? Pues este mod de aquí agrega eso, armas lásers caseras. Y espectaculares, se los prometo, parece que la misma Bethesda los puso en el juego base. Solo miren lo tanto que puedes cambiar y modificar. Puedes crear de snipers, armas automáticas, pistolas de corto alcance y más. Cada parte del arma es customizable. Puedes hasta usar ya sea una célula de fusión o un núcleo de fusión como cargador. Son los dos tipos de batería, por así decirlo, dentro de Fallout. Tiene 5 miras, 3 cañones, 4 mangos o agárrales como le digan, 2 tipos de recibidores e incluso una bayoneta. Yo nunca he usado esto en el juego, pero ahí lo trae esta opción. Además, un separador de disparo, o uno que hace como focus de los disparos, hace como si fuera un disparo concentrado, ¿no? Esta arma de igual manera son dropeables por enemigos o comprables en tiendas. Además, incluye 3 torretas diferentes para colocar en tu casa y defenderla. Pero ahora, una de mis cosas favoritas de este mod. Bueno, mi favorita en sí es el mod de las armas en general. Pero otra cosa espectacular es esta. Primero tienes que dirigirte a la oficina regional de Dattal, o casi creo que se dice, ser una zona repleta de enemigos y seguridad. Los acabas y ya. Para así desbloquear esta puerta y encontrar esta chulada de aquí. Esta arma es única y no puede cambiarse. ¿Y tienes curiosidades de las maravillas que hace esta arma? Pues antes de eso, no olvides comentar si quieres que hable de algún otro mod en específico, que hable de algún tipo de mod que te gustaría ver o que quisieras encontrar. Duda. ¿Quieres que hable de alguna teoría, lore o algo así? Lo puedes dejar en los comentarios, además dejar tu un like y suscribirte. Pero bueno, ya no más rodeos. Y ahora sí, les dejo esta maravilla de arma que me pareció espectacular. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!